Música El saber vivir de hoy está dedicado a los padres. Les daremos una opción para que usted le regale a su hijo una disciplina desde muy temprana edad. Música Bueno, las clases mayormente lo trabajamos pura ambientación primero. Luego que el bebé está ambientado, es que empieza el inicio de la flotación, la patada de Kroll y ese tipo de cosas en la clase de bebé. Nosotros aceptamos los bebés a partir de los seis meses. Música El estilo Kroll es el primer estilo que se aprende en la acción en Venezuela, ¿ok? Que es el inicio de los movimientos de la abrazada de Kroll con la patada. Música Bueno, hay diferencia de los representantes. Unos esperan que aprendan muy rápido, otros como que el proceso tarda un poquito más. Nosotros tenemos acordado por lo menos de durar tres meses para pasar de un nivel a otro, para avanzar agro. Música Bueno, el beneficio que puede tener un bebé, aprendan a caminar muchísimo más rápido y la capa de pulmolar es muy buena para los bebés. Se ha comprobado últimamente, hasta científicamente, la nadación es el deporte más completo que hay. Música Aparte que ayuda a los bebés a que caminen muchísimo más rápido, ayuda a coordinar movimientos como bebés del estilo Kroll, que es la patada y brazada. Entonces es un momento de coordinación y los ayuda mucho a los bebés. Música Nadar es fundamental y ya vimos todos los beneficios que aporta tu bebé. Así que piensa en esta disciplina como el primer gran regalo de vida para tu hijo. Y recuerda que lo importante es saber vivir. Música Música Música